Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo tío PacoTV, aquí estamos otra vez con todos vosotros en The Walking Dead Estamos jugando al juego, bueno, no a esa putrefacta basura que sacó Activision, ese shooter de mierda, no Estamos jugando a aventura gráfica, ¿vale? En todo caso, se va a proceder a jugar el juego Así que bueno, vamos a empezar un nuevo juego Esa tu ayuda, notificaciones, opciones Pongo ahora estándar Y a jugar Cargando Vale Este juego, las decisiones son importantes, deben ser como Mass Effect Para que lo haya jugado Sabrá de qué tipo de decisiones hablamos Y está The Walking Dead Episodio 1, nuevo día Bien Esta es nuestro personaje que, como veis, está en ciertos problemas con la justicia Está ahí el guardia mirando la ventanilla Bueno, supongo que no lo hiciste, Dan ¿Por qué le dices eso? Ya sabes, he dirigido un montón de chicos a esta prisión No se sabe cuántos Normalmente, en el momento, me llegué a... No lo hiciste Cada vez? Cada vez Hice Guardado 1094 Deer Petra 3 8 6 Entonces, mirad 9 6 Seguimos Llevando Llevando El Mácon ¿Estás por hacer un buen día? Sí, vine a Atlanta para ser un policía en los 70's. Siempre quería trabajar en un caso de murder, como ese malo de sanitario que tienes que mezclar en. Con todo el respeto. Es una gran maldita, eso es. De hecho, toda la familia se parecía en los drogas de tu gente, en el del centro. ¿Cierto? Claro. Bien. He advido que una persona por la medicina que encuentre en el centro de la Sociedad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Tengo un hijo en la UGA, ¿estás estudiando aquí? Tengo seis años. ¿Te conocen tu esposa en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Quieres saber cómo velo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué se necesitaría eso? Se ve limpio. Es más fácil de llevar con estas cuchas. ¡Sip! ¡Ofica! ¡No! ¡No! ¡ cerca de mí! ¿Vares tú!? ¡No se haga eso! ¡Muere! Un poco más y me come Bueno, ahora hay que moverse, ¿no? ¿Y ahora qué? Hostia, hay una niña ¡Levántate, coño! No te lo voy a pintar Venga, ya me estás bromeando Te van a pillar ¡Muere! 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 Hmm, the Marsh House That's a Savannah area code but that's the type of note you'd leave a babysitter This place has been ransacked Just about anything worthwhile is gone What's that beeping? Maybe there's something on there Three new messages Message one Left at 5.43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER and have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message two Left at 11.19 p.m. Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please, just leave the city And take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message three Left at 6.51 a.m. Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 9-1-1 We love you We love you We love you We love you Daddy? Huh? Walkie-talkie Hello? You need to be quiet Who is this? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee You're not my daddy No, I'm not Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window No, shit Ok, come Se me come Fuera Toma, hostia No me guardio Fuera ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Man! ¡Hola! ¡No! No, en realidad no. Pero no, pongamos esto. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos encontrar ayuda antes de que se sienta. Sí, no es seguro en la noche. Vamos. Están cerca de mí. No corra, que yo voy y cojo. Vale, vamos para allá. Vale. Oh, mira. Ahí hay dos tipos. No, nunca me vuelo a casa con mamá. Así es. Esto es malo. Es una noche muy amada. ¿Qué pasa? ¿No me quedan? ¿Qué? No quiero dormir en la habitación de la barra de hoy. Pero no sé si se debería ir. ¿Qué si los padres me llegan a casa? Vale, abre la puerta ¿Qué está pasando? Hmm, para su ñiñera O te vas, o te pones los zombies Tenemos que ir ¡Muy rápido! ¡Vamos! Aquí la cubo Me sorprende que con la pierna jodida pueda tener esta fuerza Bueno, son cosas que pasan Ahí está, ¿no? ¡No! ¿Puedo ir a la camión? Puedo ir a la cálierta Yo diría que los padres te informan ¡Vamos a la это! ¡No! 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 ¡No!